Hola, les presento ahora la versión en español del video que realizó nuestro alumno Jack. Obtener comida puede parecer tan simple como ir a una tienda o a un restaurante y ordenar algo rico para comer. Sin embargo, para que la comida llegue ahí, implica un sistema bien elaborado que comienza con investigación, seguida por mucha gente que se involucra en este proceso y alta tecnología que hace que esta industria alimenticia funcione. Y pues, en este video daremos una introducción a la ciencia de los alimentos o la ingeniería de los alimentos. Aquí explicaremos conceptos básicos de la ciencia de los alimentos y cubriremos muchas de las ramas en las que se enfoca el departamento de agricultura. También presentaremos algunas investigaciones y futuros desarrollos. La ciencia de los alimentos estudia la naturaleza de estos y cómo han cambiado con el tiempo a través de una evolución natural o debido al proceso de estos. La ciencia de los alimentos ayuda a mantener los alimentos seguros desde que se cosechan hasta el envasado del producto terminado. Según el departamento de agricultura, esta organización continúa abordando el continuo desafío de garantizar que el público tenga acceso a alimentos seguros de alta calidad y a precios razonables. La fuerza naturaleza de cada sistema de producción, de cada alimento, crea retos muy interesantes para los científicos y los ingenieros quienes buscan mejoras constantemente. Tomemos el ejemplo de una manzana. Es un alimento relativamente simple, sin embargo, para que esta fruta llegue a ti, pasa por un sistema digamos bastante complicado. Expliquemos un poquito este sistema. La manzana empieza con una semilla. Los agricultores deben de proporcionar agua y nutrientes al suelo y al mismo tiempo mantener las plagas y las bacterias y hongos no deseados lejos del árbol para que crezca sano. Este continúa durante seis años o un poco más antes de que dé el primer fruto. Después de esto, los agricultores recogerán las manzanas una vez al año. Después de la cosecha, las manzanas son expuestas a sustancias químicas, por lo general, difenilamina aprobada por el departamento de agricultura, pero no hay que preocuparse. Esto es algo seguro para los humanos. Estas sustancias actúan como antioxidantes para prevenir la degradación. Luego se trasladan a bodegas refrigeradas o con control de clima para mantenerlas seguras durante periodos prolongados. Desde aquí se trasladan a instalaciones de envasado para poder ser consumidas. Como puedes ver, algo simple resulta en un sistema elaborado y debido a que este sistema es tan grande hay muchos lugares donde pueden entrar contaminantes, como por ejemplo aquí y aquí y aquí. Como cualquier sistema, tiene potenciales de mejora. Este ejemplo sigue siendo una de las formas más simples de un sistema de producción de alimentos, pero como ya lo sabes, hay muchas otras maneras de consumir una manzana, como por ejemplo jugo de manzana, puré de manzana o incluso las manzanas que te venden en las bolsitas del Happy Meal. Esto complica un poquito más el proceso y presenta un reto más grande para los ingenieros. El Departamento de Agricultura ha lanzado un plan de acción para ayudar con el mercado global de alimentos. Este plan se conoce como los siete objetivos principales de investigación. El objetivo número uno es abastecimiento y seguridad de alimentos local y global. El número dos, responder a las necesidades climáticas y energéticas. El número tres, uso sostenible de los recursos naturales. Número cuatro, nutrición y obesidad infantil. Número cinco, seguridad alimenticia. Número seis, educación y alfabetización científica, que es en lo que se basa en estos videos. Estamos tratando de presentar todo lo que es la ingeniería y la ciencia de los alimentos. Y por último, el número siete, prosperidad rural. Por supuesto, dentro de cada uno de estos siete temas principales hay muchos objetivos. Enfoquémonos ahorita en el de necesidades climáticas energéticas, uso sostenible de recursos naturales, seguridad alimenticia y, por último, educación. Empecemos por el clima y los cambios energéticos. Tomemos el ejemplo de la manzana. Una manzana es una fruta muy dependiente del clima. Un manzano solo se puede cosechar a fines de verano y principios del otoño. Los agricultores deben estar constantemente al tanto de cualquier cambio en el clima para que estos tiempos de cosecha sean consistentes. Por tanto, la investigación sobre el cambio climático y la dependencia climática es fundamental. Esto también contribuye a la investigación realizada para encontrar qué especies de plantas reaccionan mejor a los cambios en el clima y la ubicación para producir un rendimiento óptimo del cultivo. El segundo objetivo se basa en el uso sustentable de los recursos naturales. Esencialmente, usar estos recursos, que son, digamos, el agua, los minerales y las tierras agrícolas, de una manera responsable para apoyar a las generaciones futuras. En las zonas urbanas esto se vuelve especialmente difícil, ya que la densidad de población juega un factor muy importante en el consumo de recursos naturales. Por ejemplo, la urbanización ha obligado a mejorar la investigación sobre la conservación del agua. Las ciudades grandes necesitan mucha agua, agua que esté filtrada y por lo cual se ha hecho mucha investigación en la desalinización y también en el tratamiento de agua potable. El tercer objetivo se centra en la seguridad de los alimentos. Es un desafío muy grande porque el sistema es muy grande. Es un sistema de producción, procesamiento y distribución y cada sistema es único. Crea una apertura muy vulnerable para los contaminantes. La investigación realizada en esta área se centra en la introducción de contaminantes por medios naturales y no naturales. Un proceso natural sería el brote de bacterias, toxinas y contaminación química. Esto sucede con el tiempo y se debe a la degradación natural de los alimentos. En esta degradación entran bacterias como el E. coli y la salmonella. Sin embargo, una causa no natural puede incluir condiciones de trabajo insalubres o contaminantes físicos como plástico, vidrio o fragmentos de metal que son introducidos debido a una falla de la máquina o del operador. Estos contaminantes, ya sean naturales o no naturales, causan que muchas personas se enfermen cada año. Se estima que en Estados Unidos más de 128 mil personas son hospitalizadas debido a algún tipo de intoxicación alimenticia. La seguridad de los alimentos no es un problema solo de Estados Unidos. Es un problema global porque todos tenemos importación o exportación de alimentos. El Departamento de Agricultura ha establecido varias reglas para analizar estos problemas, principalmente proporcionando investigación para comprender y definir los patógenos en los alimentos. Y así podemos llegar a la última parte de estos objetivos, que es la educación. Los últimos tres objetivos incluyeron educación en temas individuales en cuanto a la ciencia o ingeniería de los alimentos. Sin embargo, enfocarse solamente en la educación significa reunirse con equipos de investigación de todo el mundo para ayudar en una causa común. Muchos de estos grupos son el Servicio de Investigación Agrícola, el Servicio de Investigación Económica, el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas y el Instituto Nacional de Alimentos y Agricultura. Estos grupos se acercan a universidades, empresas y otros programas de desarrollo juvenil como es el 4H. Así, el Departamento de Agricultura ayuda a fortalecer muchos programas en universidades. Aquí en el laboratorio de nuestra universidad, que es la Universidad de Texas del Valle del Río Grande, estamos haciendo investigación en el beneficio de las nanofibras para la seguridad alimenticia, el envasado de alimentos y muchos otros aspectos de la ingeniería de alimentos. Juntos podemos hacer una diferencia en esta área.